Para aumentar el número de estudiantes en el nivel superior de la educación en México, se requiere del presupuesto suficiente, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graüé, indudablemente necesitamos incrementar la matrícula, pues apenas un 37 o 38% de la población en edad de cursar este nivel de estudios es atendida. Ese incremento debe acompañarse de los recursos suficientes, tanto en lo federal como en lo estatal, dijo durante la entrega de las escrituras de un predio en Oaxaca donde se instalará la unidad multidisciplinaria de investigación científica y humanística de la UNAM. En México, subrayó, la inversión por alumno en este nivel educativo es casi la mitad de lo que destinan los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. El rector expuso que la UNAM recibe el predio, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, con el compromiso de trabajar en estrecha colaboración con las universidades locales, para elevar la oferta educativa y los proyectos de investigación. Venimos a sumar, no a dividir, a complementar un esfuerzo de educación superior y a agradecerle al estado de Oaxaca lo que ha hecho por la universidad y por el país. En su oportunidad, Murat Hinojosa aseguró que la presencia de la UNAM en ese estado agrega valor. Unimos el carácter de Oaxaca con el conocimiento que traerán los docentes, para seguir en la ruta de la grandeza. La donación del predio ayudará a la rehabilitación urbana del centro histórico. En tanto, el secretario administrativo de la universidad, Leopoldo Silva, expuso que los principales temas y líneas de investigación de la nueva unidad serán, paisajes y lenguajes, atlas geológicos, geográficos, étnicos, lingüísticos y socioeconómicos. También se trabajarán temas de inteligencia artificial, lógica matemática y expresiones patrimoniales tangibles e intangibles, entre otros. La variabilidad ambiental, étnica, lingüística, política y cultural de Oaxaca, prosiguió, lo convierten en espacio privilegiado para la puesta en marcha de múltiples investigaciones. Inicialmente participarán académicos de los Institutos de Investigaciones Estéticas, Históricas y Filológicas, del Instituto de Matemáticas, y del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. Gracias por ver el video.